Recientemente, el actor Juan Soler reveló en el programa, Sale el Sol, que se encontraba soltero. Juan Soler anunció en marzo de este año que había retomado su romance con una exnovia de su adolescencia. María José Barbeglía vive en Argentina por lo cual el actor Juan Soler mantenía una relación a larga distancia. El actor comenzó esta relación en 2021, pero fue hasta el 2022 que reveló la identidad de su novia. El actor Juan Soler regresó a la soltería, ya que terminó su noviazgo con María José Barbeglía, con quien tenía poco más de un año de relación, ella había sido su novia cuando tenían 15 y vivía en su natal Argentina. Juan Soler asistió a la gala de premios de una famosa revista, donde llegó contento porque le iban a dar un reconocimiento al programa, Sale el Sol, donde ahora participa como conductor. Y al preguntarle respecto a cómo va con su relación no quiso hablar mucho del tema. Sin embargo, tras la insistencia de la pregunta, reveló que ya estaba soltero. Ya no tengo relación, ya se rompió esa relación, comentó sin profundizar en más detalles. Sin embargo, el actor explicó cuál fue la razón que puso fin a este romance, tras compartir a varios medios lo feliz que se encontraba por retomar esta relación. Sí, pero no, esto ya se acabó, la distancia mató la relación, comentó el conductor de Sale el Sol, quien había comentado anteriormente que mantenía una relación a larga distancia con María José, pues mientras él radica en México, ella vive actualmente en Argentina. Visiblemente dolido por este motivo, Juan no quiso compartir más sobre su noviazgo y solo se limitó a decir, ya no hablemos de eso, muchas gracias, y se retiró. Recordemos que María José había sido uno de sus amores de adolescencia ya que ambos con 15 años fueron novios durante cinco años en Argentina, cuando estaban en la escuela en Tucumán, Argentina. Pero el destino los separó a pesar de que eran una bonita pareja, la cual nunca tuvo un conflicto que pusiera su noviazgo en riesgo. ¡Gracias!